Alexa, te has suscrito al canal Susy Play Disculpa, no lo tengo claro Está bien Alexa, ¿quién es Susy Mouris? Susy Mouris es un canal de YouTube con un millón de suscriptores Desde la creación del canal el 18 de marzo de 2017 Ha recibido un total de 122.425.191 vistas en 100 videos ¡Eso guacho! Si no te has suscrito a mi canal Susy Mouris, miren Aquí están las dos plaquitas, por favor Susy Player se las ruego con todo mi corazón Tenemos que ser dos millones ahí Pero también, si eres un Susy Lover, también te tienes que suscribir al canal de Susy Play Porque somos 14.000 seguidores y me siento mal por no agradecerlos Pero chicos, es que he estado muy ocupada Y saben que tengo muchas cosas que hacer Y cuando tengo tiempo para Susy Play, trato de grabar lo que más pueda Así que chicos, un gran aplauso para este canal Estoy sola en el cuarto, nadie está aplaudiendo, pero está bien Pero el punto es que hoy vamos a jugar Break In, que es un juego en Roblox Se trata de que unos ladrones van a entrar a la casa donde estén muchos niños Pero tú puedes ser un adulto que tienes que proteger a los jugadores O puedes ser niño, que es recomendado para jugadores nuevos Así que yo seré niño porque no quiero tener tanta responsabilidad de tantas muertas Así que vamos a jugar Así que voy a ser una niña inocente sin saber que hay ladrones Aquí dice el sigiloso osito peluche El hambriento Yo creo que me identifico más siendo el hambriento Así que vamos Un asesino entra a mi casa y lo primero que hago es ir a la cocina a buscar comida para no salir más ¿En serio? A ver No, mira mi tamaño ¿Por qué tengo la cabeza tan grande? Parezco Dumbo Pero Dumbo encabezota Te mandé Soli Bueno, busco papi Ey, ¿cómo que buscas papi? Niña ¿Qué pasó, niña? ¿Qué pasó? Hola Susi, soy Mike Te tengo una sorpresa en el juego ¡Hostia, Mike! Me estás siguiendo por todos lados Mike, Mike Creo que me andas persiguiendo, Mike Mike A ver, ¿qué es esto? What the... ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Esto? Espérate A ver, chicos No sé lo que acabo de hacer Esperen por mientras que A ver, ¿quién es el adulto? ¡Hostia, ella es mi mamá! ¡Ella es mi mamá! ¡Mamá! ¡Eres tú! ¡No! Chicos, posta es mi madre Pero... ¿Qué? Yo con eso No, chicos Mi madre Le voy a escribir mamá Espérate 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 ¡Mamá! 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 ¡Tengo ¡Hambre! ¡Quiero comer! ¡Mamá! ¡Quiero comer! ¡Me cura! No, no, no Yo quiero comer 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 Tengo hambre ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! ¡No! ¡Pusta! Mi mamá no me quiere dar de comer Aquí ya acabo de exponer a esta madre de Roblox Es mi madre, güey Es mi madre Y no me hace caso mi madre No, mamá Por favor, mamá No, pero ¿por qué? Yo quiero comer 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 ¡Quiero comer! ¡Quiero comer! ¡Quiero comer! ¡Quiero comer! ¡Quiero comer! ¡Dale! ¡Dame de comer! Susy, soy Mike ¡Tengo ¡Hambre! Dale, dale Popate con una comida, guacha, dale Oh my god, yo igual dice ¡Tenemos hambre! Bueno, no me quiere andar de coma, así que voy a explorar La casa donde voy a ser realmente Secuestrada Por ladrones Así que, the blue room O sea, esto lo tienen por nombres The pink room O sea, el cuarto rosado, el cuarto azul El cuarto verde No, ¿cómo que es de noche? ¿Cómo que ya es de noche? No pueden disfrutar y apreciar Mi casa, wey. A ver, aquí dice Hora de sentarse en la mesa Es hora de comer Gracias a Jesucristo. Quiero aceptarme al lado De mi madre. ¿Dónde está mi madre? Yo quiero comer con mi mamá ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Quién es este man? Wey, parece mariachi Pero... Ah, no No es el sombrero de mariachi Si no era un mencun constelación ¡Tengo hambre! Mike, ahora mismo tengo hambre Por favor Necesito espacio Para que yo Pueda Hacer la autopedición De autoconvención ¿Dónde está la comida? ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Dónde está mi madre, wey? Hay alguien en la puerta Yo la abro ¡Ay! Re mala A ver Yo quiero abrirla ¿Este la puerta? ¿Este la puerta? Susi Mauri abriendo la puerta Susi En el partido de pizza Eso fue muy bizarro Ah, era Mayer Que me decía Susi Yo pensé que era el bizarro ¿Alguna porción de sí? Ven acá Por las porciones grandes Ah, vale pues Está bien ¡Ey! Esa pizza es mía, loco ¡Ja, ja, ja! Me llevé dos pizzas A ver, ¿qué dice? Chicas Dice No, Mike Ahora mismo tengo hambre Tengo hambre Tengo hambre Y no pienso ¿Qué? ¡Eh! ¡No puedo comer mi pizza más, loco! ¡Ey! ¡Quiero comer mi pizza! Yo Ey, ¿dónde está un bate? Yo quiero un bate ¿Qué ha pasado con las luces? Yo solamente quiero comer, papá Es lo único que me importa Me tocó la chiquita ¿Cómo que te tocó la chiquita? ¿Qué? Estoy muy confundida Tengo hambre Tengo hambre ¡Ja, ja, ja! ¡Re loca! Soy tu fan, Susy ¿Me voy a mandar? Gracias ¿Qué pasó aquí? Emersive Broadcast O sea, hay Es una Es un Un aviso de emergencia ¿Cómo que la purga, hermano? Esto Esto ya pasó un poco De lo normal Destroying Roblox Game O sea, la purga vino a destruir Juegos de Roblox O sea, ¿qué? Esto ya No, apuesto Después que vamos a esto Va a entrar Esos mismos menes Que estamos viendo ahí Van a entrar acá Y nos van a hacer La automatación A todo el mundo Nos vamos a morir En este juego The latest The latest The latest Okay ¿Vamos a ver? O sea, wey Quiero comer una pizza Nada más Quiero saber Susy, ¿puedes saludar? Saludos a Tom Y Emi Parte de Mike A ver Ok Ven, Susy Hostia Pero yo quiero comer una pizza No he comido nada Es hora de dormir Recupera energía Pero chicos Chicos Chicos, es como Muy bizarro Le digo por qué Porque ¿A dónde está el adulto? El adulto solamente Wey Se robaron todas las camas Y yo quiero dormir Papá Me quedé sin ¿Cómo? ¿Cómo así? No, wey Esto es Injusticia Pierdes un montón De energía Por no dormir Bueno, déjeme dormir Déjeme dormir ¿Pero por qué me pega? Arre Déjeme dormir Déjeme dormir, wey ¿Cómo puedo dormir? Energía baja ¿Cómo puedo dormir? ¿Cómo que energía baja? Nunca dormí, wey ¿Cómo duermo? No mames La habitación azul Fue atacada Durante la noche Todos sobrevivieron Espérate, espérate ¿Qué? La habitación rosa Fue atacada Durante la noche ¡Ah! Corre Eso se está Haciendo la autopegación Susy Cada vez pasa algo Dice Oh my god Peligrosos Chicos Estoy con baja energía ¿Por qué? Porque no me da de comer Mi madre Hay tablas En las habitaciones principales Cubramos todas las ventanas Con las puertas Ah, ok Entonces Ok, amigo Entendí Eso Ah, aquí está la tabla Ajá Ok Eso Las ventanas Así que voy a decir Este men Y voy a cubrir las ventanas Con esto Eh No, ya hice mi trabajo Y cubrí la ventana Esta con eso Con tablas No Hablando Como que Este es un juego Viéndolo de una manera Positiva Te enseña Cómo actuar En estos casos Pues Pero es muy ¿Qué? Espérate ¿Qué? No Lo que me da risa Es que tapan el inodoro Como si alguien Fuese capaz De meterse En una En una tubería Para salir Ahí Es súper Hiperturbio Debería tener una cabeza Hipermente Chiquita Ni siquiera debe medir Un Ni un centímetro De medir ¿Qué? ¿Esta es la cama de qué? ¿Qué? Me hackearon ¿Cómo que te hackearon? ¿What? Yo creo que Este es el man Ultramente mamadísimo Que tenemos en la casa ¡Ah, no! ¿Él es nuestro padre? ¿O qué? Ah, ellos son los padres Ellos son los adultos Ah, ok Entiendo todo, güey Entonces Mi mamá ¡Ahí está mi mamá! ¡Mamá! ¡Tengo hambre! ¡Mamá! Tengo hambre Por favor Hazme caso Tu hija Es tan fiel a ti Nada más tienes Han hecho Gran trabajo Protegido Estos son Las mentadras De Rayek Yo no voy a parar Decía a mi madre Hasta que me dé a comer En serio No estoy mintiendo La estoy siguiendo ¡Mamá! ¡Mamá! No me quedé de comer ¡Wow! Se hizo tarde Muy rápido Mamá Mamá Tengo hambre Hay tres porciones De pizza Y yo como loco Yo voy a comer Yo voy a comer Yo voy a comer Dame Dame mi comida, güey Dame mi comida Dame mi comida, güey Se da repartida En tres personas ¡Dame! ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! Chico Marisco Supermente Susi, siéntate Estoy sentada Pa' que te toque Pa' que te toque Muy tarde Ya se la reí Llegaron las pizzas ¿Qué? No ¿Por qué? ¿Por qué deben de atacar a... ¿Por qué? ¿Por qué? Oye ¿Pero por qué atrás mío tuvieron que destruir? ¿Qué tienen comida en este juego? Yo solamente quiero una pixita, loco Ey, déjame una... Yo no quiero morir tan temprano Yo quiero una pixa Ay, what a pixa Yo voy a dormir Yo voy a dormir Yo voy a dormir Ay, ya están durmiendo acá Entonces... Entonces yo... ¿Dónde puedo dormir, güey? ¿Aquí? ¡Ah! Ya... Con razón No sé si dormí Es que no entiendo cómo este juego uno puede dormir ¡A la paz! ¡No! Me directamente mataron ¡Wey! Me están matando ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¿Qué pasó aquí, papá? Yo quería una pizza Estoy en shock La purga me hizo la automobrición